Ya tocaba Ya tocaba El cafetito, vamos a hacer un Un chin chin con cafetito Y muchas charlitas Porque se llama La charlita Hola amores, que tal estáis Espero que estéis super super Bien, bienvenidos Señoras, señores, damas y caballeros Tenemos nueva sección Y aquí estamos y quiero Presentaros hoy a mi invitada Excepcional que es María Velázquez Instructora fitness Mucho, ya la conocéis porque Es mi tita, también os lo tengo que decir En mi día Un placer cariño estar aquí Muchísimas gracias por venir A mi invitación, me alegra muchísimo Es un privilegio para mí Que me hayas invitado Que me hayas Porque en general no trabajo Online Mucho Y es bonito estar aquí Para poder compartir con toda la audiencia Que tienes Que es mucha Muchísima Bueno, yo soy fan De ti Muchísimas gracias Soy super fan Desde Toledo ¿Vale? Porque ya reside Su residencia habitable Es en Toledo Pero bueno Estamos más o menos Cerquita Kilómetros más Kilómetros menos Lo que queremos hacer En esta nueva sección Que queremos hacer Como podcast Creemos Que es una buena idea Es Que podamos hablar Un ratito Todas las semanas De cositas De las mujeres Desde las De 20 30 40 50 60 Que me da igual Aquí no hay edades No hay filtros No hay filtros Ni prototipos Ni nada Sin filtros Exactamente Esto va a ser la charlita Sin filtros Real Real Exactamente Real totalmente Y eso es lo que me gusta de ella Porque bueno Es instructora fitness Personal trainer Se dedica mucho a ello Y es verdad Que se dedica mucho Personalmente ¿No? En tu pueblo En tu ciudad Es donde va Trabajando de ello Y demás Pero yo creo que ahora Las redes sociales Han abierto tanto Post pandemia Que En mi época Esto no iba así Claro Claro Cuéntanos un poquito Tú Resumidamente así Resumidamente Cuéntanos un poquito Tu historia Para que te conozcamos Todos Yo ya te conozco Pero para que mis seguidores Te conozcan ¿Dónde viene La María Velázquez Instructora fitness De esos antaños Claro De estos años Antaños Que tú dices Es que a mí me encanta El deporte Pero de dónde Te viene todo ello Cuéntanos un poco Bueno a ver A modo de No aburriros a todos Por supuestísimo Quizá muy breve Mi presentación Siempre me había dedicado Al deporte Tú lo sabes He hecho Múltiples deportes Natación Remo Tenis Hockey A nivel Federación Atletismo A nivel A nivel A nivel Federación Bueno bueno Con Toplox Y Hockey Estuve por entrar En la selección De Hockey A nivel Federación Que ya estamos hablando De ligas mayores De ligas mayores Y qué ha ocurrido O sea cuál ha sido Como tu Punto de inflexión Para Para dejar O por lo menos En stand by Decir el tema Del deporte Porque claro Si tantos deportes Y encima Federación No he hecho mucho De todo Remo Natación Tenis Esquí Bueno De todo Pero a nivel Federación Sí que he hecho Natación Remo Hockey Y atletismo Pero claro En las épocas Mías Vamos a ver El deporte No era una cosa Que te redituara Un dinero Económicamente Claro Que tú pudieras decir Mira yo vivo de esto Porque me pagan No Yo he ido a hablar Con mi padre Cuando me llamaron Para la selección De hockey Y mi padre dijo Hola Mi hija no va a estar Aquí perdiendo el tiempo Pudiendo estar estudiando En casa ¿No? A ver Lo que usualmente Suelen decir los padres Claro Colegio privado Inglés Bilingüe Bueno privado No privado Eso da igual Da igual Claro Que digo que Ellos Bastaron un dinero Para el tema De la educación Y de muchísimas cosas Y entonces Cuando fui a plantear Que yo me quería Dedicar al deporte Profesional Me dijeron No, no Tienes que estudiar Pero eran otras épocas Sí, eran otras épocas Gracias a Dios Tema a plantear Hoy muchas chicas Que se quieren dedicar Al deporte Doy gracias Al señor Que puedan hacerlo Lo digo yo Por ejemplo Como pasa con la selección De fútbol De fútbol Española De mujeres A ver Tengo que decir algo Que a veces A veces me da mucha rabia Claro Que no se apueste más Por los deportes Por la vida saludable Porque hay infinidad de chicas Que a mí me viven preguntando María tal María ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi entrenamiento? ¿Cómo puedo mejorar? Ya sea por salud ¿Y no te ha sucedido Por ejemplo Que como los deportes Más sonados Suelen ser Bueno Primeramente está el fútbol Obviamente Y el masculino Porque el femenino Es verdad que últimamente Estábamos muy en auge Pero el fútbol Es el más sonado El tenis Podríamos decir que también Sí, fútbol y tenis Y no los que más Fútbol y tenis Pero yo creo que hay muchas mujeres Que también Que por miedo al Ay, qué vergüenza O al que dirán Que hago ese deporte O otro ¿No te lo han llegado a decir? En plan Mira María No me he dedicado a tal deporte Por miedo al que dirá la gente Porque eso es una pena Bueno A mí me pasa mucho Con tema gimnasio Claro Gimnasio Que las mujeres Cuando le dices No, porque tú Ya después de los 30 Empezamos a perder músculo Claro Y deberías entrenar fuerza Y tal Y se ponen como un poquito Como diciendo No, me voy a poner como Terminator Que eso es lo que dije yo En un stream Hace relativamente poco Que hablé de ti Y todo el mundo Pidió por ti Y digo bueno Ya la llamaré Y ya estaremos Prontito Haciendo algún proyectito Juntas Y es lo que hemos hecho Para hacer un podcast Y es lo que he dicho Yo Hace como unos 9 meses atrás Hablando con ella Yo le decía Le decía a Gariño Es que yo no me quiero poner Como un armario empotrado Y me decía Pero es que es todo lo contrario Es que es todo lo contrario Mira Yo con mis 50 Eso, eso Dí cuántos años Si no te sabe mal Hombre A mí no Dí tus años Hombre Con orgullo que voy para los 51 Ah vale, vale, vale Porque yo siempre digo Oye Si te sabe bien Si te sabe mal Dí tus años No, no Y espero que cuando cumpla los 60 Pueda decir Oye Con mis 60 Para 61 Ayudo Y esperemos estar aquí también Un otro sitio Tomando nosotros El cafetito Claro Bueno, pero a ver Es cosa que me lo dicen muchas chicas Claro Bueno, yo no quiero tener brazos Porque no quiero tener brazos fuertes Eso pasa mucho Vamos a ver Mira el brazo que tengo yo Pasamos Bueno, ya A mí me pasaba ¿Te acuerdas que tú una vez Me acuerdo que Mira Esto es una anécdota íntima de familia Vale Anécdota Anécdota Pero la vamos a contar Mis títulos se hicieron en un crucero Y llegaron Nos arribaron Que fue una noche ¿No? Un día y una noche Un día Bueno, un día entero Y hasta la noche Y la noche en Mallorca A la nochecita Sí, la época que yo seguía viviendo en Mallorca Y nada Ese día Obviamente lo pasamos juntitos Yo estaba delgadita Pero sí es verdad Que los brazos Ella Pues cual instructora fitness Me dijo Yo sobre Y te tengo que decir algo Porque te quiero mucho Pero te he visto Los bracitos un poco así Así Y como a mí me gusta Que me sean sincera Y más Familia mía Porque si me quieren Bueno, así Peridante todo Nadie te va a decir No La verdad Como alguien que te quiere de verdad Efectivamente Y con toda la experiencia Que yo he adquirido A través de todos los años que tengo Que ya tengo medio siglo Y todas me preguntaban Es que tú no pareces De la edad que tienes O que tal Claro Entonces yo Si puedo transmitir un poquito de salud Que no nos No Tenemos muchas cosas para transmitir Esa es la verdad Pero yo me acuerdo aquel día Que te dije Lo de De los bracitos Y que me has dicho Es que yo no me quiero poner Sí Yo me acuerdo que fue ese día Clavado Que te dije Ay es que me da un poco de cosa Coger pesa y tal Y además le he dicho No estoy yendo al gimnasio No tengo los productos adecuados Me dijo Mira puedes empezar tal cual Con una garrafa De 5 kilitos de agua Correcto Sí Yo de hecho Las garrafas de agua Se las pedí Se las he pedido a mi vecina Porque como tengo el El dispenser del agua Claro No cojo agua Y yo tuve que ir a comprar a posta Cuando empecé a entrenar ¿Te acuerdas que un día Yo la llamo y le digo Tita estoy En tal supermercado Que voy a comprar a posta Porque claro Yo compro Los packs individuales De un litro Un litro y medio Pero eso no te vale para nada No me vale Entonces digo Bueno Sí Hombre Si quieres empezar Poquito a poco No Si ya tienes una edad avanzada Puedes empezar Con un kilito Pero claro Yo ya quería empezar Digo bueno 5 vale Entonces digo Nada Me voy al super Y te lo dije Digo me acabo de comprar La garrafita Para hacer el hipstras Para hacer el hipstras ¿Te acuerdas? Y el peso muerto Y el peso muerto Y el peso muerto Sí, sí, sí Por eso lo que A ver El mensaje es Que siempre se puede ir A mejor Lo que pasa Que hay muy poca Información real Claro Esto lo digo de verdad Muy poca información real Para las mujeres Porque nos han enseñado mal Pero bueno Ahora estamos con Hablando un poquito Para que Esto es como La charlita en confianza La charlita en confianza Por eso hemos puesto La charlita en el podcast La charlita en el podcast